La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... ¿Qué tal, Delmer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buscando este examen, por favor. Hoy día nos toca hacer el solucionario del examen de la agraria del 2007-1. Búsquenlo, por favor, búsquenlo, búsquenlo. Recuerden que a mí se me ha encargado hacer todos los solucionarios uno, ¿no? El profesor que nos acompaña en el otro bloque hace la parte 2, ¿no? Me parece que es el profesor Herrera, ¿cierto? Confirme, por favor. Correcto. Muy bien, vamos a comenzar. Por favor, voy poniendo título. Y comenzamos inmediatamente. Me dicen cuál es el número, creo que es 1.400 y algo, ¿no? Voy a aperturar cámara, ¿eh? Ahora ya no se llama fijar video. En la actualización del Zoom se llama anclaje, ¿ya? Anclaje. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. de Francisco. Bien, vamos a comenzar, por favor, seleccionen, busquen su examen, por favor. 2007-1, 2007-1. Bien, comenzamos. Buenas tardes, buenas tardes. Ya están entrando. Buenas tardes. Bien, vamos a minimizar, cerramos esto y procedemos con el material. Buenas tardes, buenas tardes. Por favor, justo terminamos. 4 y 45, para que tengas 15 minutos para prepararte para el partido. Ah, que tengo la impresión de que, tengo la impresión de que después de R.M. todos van a estar pendientes del partido. No sé, algo me tinta que es así. No sé, no sé, pero tengo un presentimiento. Bien, ¿se me ve? ¿Qué tal la iluminación? ¿Está bien? ¿Sí? 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 Ya está, chico. ¡Qué lindo! Grache, 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 Rocío, grache. A ver, chachos, contrólense, por favor. ¡Qué lindo! Muy bien. A ver, examen, Universidad Nacional Agraria La Molina. 2007-1, estamos en nuestro octavo repaso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya está, muy bien, chicos. Listo, comencemos, pequeños saltamontes. ¿Ya están listos? Muy bien, Elmer, buenas tardes, buenas tardes. Brigitte Flores, buenas tardes. Bien, vamos a ver. Ya, estamos en 42. Ya, el resto ahorita. Comenzamos, 1.402. Verifique si es esa, por favor. 1.402. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas tardes. Buenas tardes, hijita. Correcto. Es una sucesión, ¿cierto? 2. 3. 5. 10. 21 y 42. Y te piden el siguiente número. Ya está. Muy bien. De 2 a 3, más 1. De 3 a 5, más 2. De 5 a 10, más 5, ¿no? Verifique, por favor. De 10 a 21, más 11. Y de 21 a 42, más, ¿cuánto sería? 20. 21. Todavía no ves nada, creo que seguimos. De 1 a 2, más 1. Recuerda que hay muchas maneras, ¿ah? De 3 a 5, de 2 a 5, más 3. De 5 a 11, más 6. De 11 a 21, más 10. Y creo que ya no hay más que decir, ¿no? Creo que ya todos se han dado cuenta. Que estos son los números triangulares o pitagóricos. Son los pitagóricos, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, este es 1. Este es 1 más 2. ¿No? O simplemente más 2, más 3, más 4, ¿no? No sé cómo le gustará a usted. Si no te gusta, sí. Simplemente ya sabes que el siguiente pitagórico es 15. Y si no recuerdas a los pitagóricos, si no recuerdas a los pitagóricos, simplemente lo hacemos a mano. No nos lo hacemos a bolas. No tenemos por qué tampoco recordar todo. Más 2. Más 3. Más 4 y más 5, ¿cierto? Algunos ya conocen los pitagóricos. 1, 3, 6, 10, 15, ¿cierto? Correcto. 21 más 15, 36. 42 más 36, 78. Ah, por si acaso. Hay muchas maneras de hacerlo. Cada uno puede encontrar su propia manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Confirme, por favor. Muy bien, Rocío. Confirme. Bien. 1,413. Ya está. Correcto. Oh, qué bonito. Si usted lo ve ordenadito, esto es 3 medios, todo al cubo, ¿cierto? ¿Está precatado? El otro es 3 medios al cuadrado. Entonces, creo que todos se han dado cuenta que es una geométrica, ¿cierto? Por 3 medios. Por 3 medios. O más fácil, ¿no? El exponente va aumentando de uno en uno, ¿no? También, ¿no? Como te digo, hay muchas maneras de hacerlo. Cada uno va a elegir... Ay, perdón. Cada uno va a elegir su propia manera, ¿cierto? Ay, grache, grache, grache. Un aso. Oye, ¿cuál COVID, Nicole? ¿Qué fue tu corazón? No, no, a ver. Ya está. Qué lindo que son. Muy bien. Entonces, el otro será qué cosa. 3 medios, ¿cierto? Ajá, que falta, ¿no? Y va bajándose. Si no te gusta hacer así, también puedes jugar solamente con los exponentes, ¿no? Que sería... Sería 1. No sé si te gusta así. Si te gusta así, tal vez sería más chulo, ¿cierto? Entonces, el otro, ahí está chicas, el otro, que sería... 3 medios... a la 0, ¿cierto? Y el otro, ahí está chicas, el otro. Sería qué cosa. 3 medios... a la menos 1, ¿no? Y hay otro más, ¿no? A ver, vamos a... 1 más 1. 3 medios... a la menos 2, chicos. Ya está. Este 1 parece un 2, vamos a hacer una arregladita. Ya está. Sí. Si usted se percata... L es X, ¿cierto? Y 3 medios... a la 0, cualquier cosa a la 0 es 1. Y 1 es justo el valor que está ahí. 3 medios a la menos 1, el exponente negativo invierte a la base. Y justo es 2 tercios, justo el numerito que está ahí. El exponente negativo invierte a la base y se queda como... El cuadrado ingresa. Mirá hasta el cuadrado que tú ingresas. ¿Y esto qué será? Y. Verifique, por favor. Acá le voy a quitar esto para que todo quede bonito y bonito. Ya está. Sí. ¿Qué cosa te pide? Oh. Perfecto. Qué linda, Nicole. Este... ¿Qué te piden? X por Y. Ya está. Chic. ¿Cuánto vale X? Venga, a ver. 3 medios. ¿Cuánto vale Y? 4 novenos, ¿cierto? Muy bien. A ver, chicas. Una simplificada. Chicos, una simplificada. Tercia 1. Tercia. 3. Metad 1. Metad 2. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa respuesta? A ver. Confirme. Si están de acuerdo, pasamos a las dos siguientes. Correcto, muy bien. 1.414, 1.415. Voy a sacar foto ya para tener tu fotito. Me cuadra bien todo. Vamos a ver. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. Voy a verificar que tu foto esté adecuada. Sí, buena foto. Preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. Correcto. Bien. 1.414, 1.415. Ah, por si acaso, en tu material no hay 2.016.2, ¿no? No sé qué ha pasado. O sea, se saltan del 2.016, del 2.015.2 al 2.017.2, ¿no? No tiene qué cosa. 1.414. Claro, por eso. No hay 2.006.2. Fíjate. Hay 2.000, no hay 2.000. Hay 2.005.2 y hasta el 2.007.2. No hay 2.006.2. 2.006. ¿Por qué eres así? 2.006, 2.006. Ahora, lo que estamos haciendo. Ah, sin comentario. Sigamos. 1.414 y 1.415. 1.414 y 1.415. ¿Qué dicen las 1.414? Dice, Juan y Luis pitan una caja por 100 soles. Luis trabaja ocho horas. Tenemos a Luis. Y tenemos a Juan. Luis trabaja ocho horas. ¿Cierto? Y Juan trabaja doce horas. Bueno, tienen que recibir un pago de acuerdo al tiempo que han trabajado, ¿no? Entonces, es proporcional al tiempo. Y esto me va a dar todo el dinero. ¿Y cuánto es todo el dinero que van a recibir? Cien. Nada más. Es en serio. Por cierto. Bien, si viene así, bienvenida sea la pregunta. Nos alegramos. Veinte acá. Es cien. Veinteaba, veinteaba. ¿Qué vale cinco? ¿Qué te piden? ¿Cuánto gana Juan? Lo que piden es a Juan. ¿Y Juan qué cosa es? Es doce veces acá. O sea, doce veces cinco. Doce por cinco. Sesenta. Doce por cinco. Sesenta. 1415. Dicen que X más tres. Es directamente proporcional a dos Y menos uno. Bueno, en mi época se ponía así, ¿no? Ahora se pone así como alfa, ¿no? Directamente proporcional. Cuando dos munitudes son directamente proporcionales, lo que se cumple es que su división permanece como está. En realidad, lo que permanece constante es la estructura. El primer valor de X más tres sobre dos veces el primer valor de Y menos uno es igual al segundo valor de X más tres dividido por dos veces el segundo valor de Y menos uno. ¿Cierto? Dice, hallar X cuando Y vale diecisiete. La X cuando Y vale diecisiete. Sí, cuando X vale once. Y vale once. Dime. Disculpen, hay mi perrito. Un ratito, por favor. Disculpen, treinta segunditos, por favor. y ya está. Ya está. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Disculpe. ¿Me escuchan? No que mi perrito lo están llevando al veterinario y este... Sí, mi perrito se vuelve veterinario y le toca su chequeo. Ahora cuando regresa, si regresa antes de que termine la calle le presento a mi perrito. Es un fox terrier, como el perro de la máscara. Sí, lo hubiera traído pero ya se lo están llevando. Travieso. Muy bien. Ya está. Sigamos. Ahí está. Disculpen la interrupción. Bien. Vamos a operar. Esto sería veintidós menos uno veintiuno, ¿cierto? Aunque yo creo que lo dejamos ahí nomás, ¿cierto? Como como tenemos espacio creo que lo dejamos ahí nomás. Ajá. ¿Te parece? Once más trece, catorce. Uy, qué conveniente, mira. ¿Sabes por qué? Séptima, dos, séptima, tres. Ajá. ¿Qué tal? Dos por diecisiete, treinta y cuatro. Menos uno, treinta y trece. Mira qué conveniente. Tercia, once, tercia, uno. Excelente. Esto es dos entre uno, dos. Once por dos, veintidós. Esto es x más tres. El tres pasa a restar. Dicen que es la edad perfecta para ser universitario, ¿no? Ya saben lo que quieren, ya ya han decidido, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente. En la mil cuatrocientos dieciséis, no te ponen la tabla, ¿cierto? Entonces, me parece que esa pregunta la vamos a anular, porque, porque no hay valor, ¿te has precatado que no hay valor? No, no, no hay tabla, o sea, no, no. Sí, sí hay tabla. A ver, verifica, este, Jason. A mí no me ha llegado la tabla. Ah, ya, no. Entonces, decígete, pues sí, no, ok. Ok, fue tu corazón. Estoy verificando muy bien las fotos, porque a veces sale movidito y cuando usted quiere ver, se ve de feíto, ¿no? No te digas, salió movido, voy a sacar de nuevo, ¿eh? No. Mejor, ya está. En la 1406 no hay, Así que vamos a anularla, ¿eh? Sí. 1417. Dice, en la siguiente serie, hallar la suma de cifras de N. Ahí, jóvenes, me parece que es una inducción. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si fuese 10 a la 1, más 10 a la 2, más 10 a la 3? Esto sería, ¿qué cosa? 1, 100, 10, ¿cierto? Porque esto es 1,000, ¿cierto? Así. ¿Cierto? Si usted suma las cifras, esto es 3. Y 3, ¿qué cosa es? Es la cantidad de números, ¿no? Son 3, sumando. Claro, porque es así, ¿no? Es 1,000, más, 100, más, 10. Entonces, los 1 bajan. Y hay tantos 1, ¿no? Como sumandos allá. ¿Cierto? Confirme. ¿Cierto? Estás ahí, por favor. Recontra, y si, ¿cierto? Emocionados. Con lágrimas en los ojos. ¿Cierto? ¿Qué tenemos? Dicen que n es 10 a la 10 más 10 a la 11 hasta 10 a la c. ¿Cuántos sumandos hay? Profesor, ¿consecutivos? Sí. ¿Cuántos sumandos hay? Número de sumandos. Recuerden que son consecutivos, ¿o no? Ojo, son consecutivos. ¿Cuántos sumandos hay? Entonces, el último menos el primero más 1. ¿Qué te parece? 91. Entonces, la suma es 91. Verifica, por favor, una hermosa inducción. ¿Qué te parece? Simple, ¿no? ¿Correcto? ¿Están ahí, por favor? ¿Están ahí, por favor? ¡Yujú! ¡Alumno! ¿Entendió la jugada? ¡Ja, ja, ja, ja! 1.418. ¡Oh, wow! 1.418. ¿Y cómo voy a hacer eso a la que fui? Creo que me voy a demorar más dibujando que resolviendo. ¿Sí o no? Porque sale por el teorema del ojo. Vamos a desarrollar ahí. A ver, es rectangular, ¿No? ¿Correcto? Tengo 1, 2 y 3. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. ¿Qué tal? Tengo 1, 2, 2, 3, 4. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4. y le damos su arregladita. Listo, parece parte de la bandera de Japón, creo, ¿no? No se va a tener que tiene raíz, no sé cuál es. Sí, no. Entonces, vamos, por a la que fea tu mano, profe. A la que recontrafea tu mano. Ah, no, 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 ya. La que fea tu mano, profe, en serio, literal. Nada, ya la regué. Algo así es, ¿no? Ya. Este problema es puro floro, en serio. Ya te imagínate nomás que está bien. Prohibido ese reclamo, ¿eh? Ya no importa. Bien. Vamos a sombrear. definitivamente son triángulos. Y son triángulos octusángulos. Y el área de un triángulo es base por altura sobre dos. ¿Cierto? ¿Está bien, chicos? Ya estamos en la previa del partido, ¿eh? Váyanse sacando la canchita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, algo así es, ¿no? Un poco más allá. No importa. Creo que se entienden. Entonces, esto es uno, 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 y se acabó. Uno, 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 esto es base por altura sobre dos. Tiene la misma base y la misma altura. La misma base, la misma altura. Son iguales. Y cada S, ¿cuánto vale? Base por altura, que es cuatro, sobre dos, o sea, dos. Ahí se le vamos a llamar, ¿qué le llamamos? A ver. ¿Qué letra le puedo poner? Vamos a ponerle una letra bonita. A ver. Ya está. No, no se roche. Ya está. Igual es base por altura sobre dos, ¿cierto? La letra es esta o la base cualquiera, ¿no? Correcto. Vamos a llamarle M. M. M es base está echado, ¿no? Por altura o por altura, como quieras. Sobre dos. Cinco medios. El área total son tres S más dos M's, ¿cierto? Y S obviamente es dos. Y M obviamente es cinco medios. Esto es seis, ¿cierto? Y este dos se va con este dos. Esto es cinco. Once. Si me entiende que son iguales, ¿cierto? O sea, es puro floro. Ya está. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Se vio más o menos el gráfico? Sí, ¿no? Podemos darle una arregladita al gráfico si quieres, ¿no? Para que calce bonito. Vamos a darle una arregladita casi, una manito de gato. Ya está. Tú sabes que todo se puede arreglar. Si no, chicos, un poco de maquillaje. Y haces maravillas. Ya está. Por si acaso alguien quiere hacer un reclamo. Perfecto. Bien. 1.419. 1.420. Aunque como es del año mil dos mil siete obviamente me parece que en aquella época usted sacaba el DNI cuando tenía dieciocho, ¿no? Pero usted sabe que ahora actualmente usted saca el DNI cuando nace. Los bebitos también tienen DNI, ¿cierto? Entonces tenemos que ajustarnos a lo que nos quisieron decir. No sé si me entiende, chicos. Este, actualmente los bebitos tienen DNI, ¿no? Acá lo que quieren decir es cuando eres mayor de edad, ¿no? En nuestro país se es mayor de edad a los dieciocho años cumplidos. En otros países se es mayor de edad a los veintiuno, por ejemplo. Dependiendo de cada legislación bien, 1419, dice Romina. ¿Correcto, Romina? No dudes, es lo correcto lo que has hecho. 1419. Dice, Toribio le pregunta a Carmen por su edad. Entonces tenemos la edad de Toribio y tenemos la edad de Carmen. Aquí está Toribio y aquí está Carmen. Toribio le pregunta a Carmen por su edad y ella responde mi edad es el menor número de dos cifras. Ajá, o sea, mi edad es un número de dos cifras. Sí, pero no sé cuál todavía. Hay muchos números de dos cifras. Aparte de ser el menor número de dos cifras, tiene que tener más condiciones. Tal que si multiplico, ah, encima de ser de dos cifras es, además de otra condición, que cuando yo multiplico nuestras edades y lo divides entre cinco, cuando yo multiplico nuestras edades, lo divido entre cinco, aunque debería decir lo divido por eso de entre no es muy correcto, pero se entiende. Y da, lo han tildado, ¿no? Ningún monosílago se tilda, jóvenes, quítale esa tilde a ese da. Da residuo y es de decir da un residuo o da como residuo, ¿no? Pero bueno, vamos a corregir eso. Da como residuo tres. O sea, no conozco el cociente, pero me da un residuo de tres. Correcto. Acá obviamente tenemos un cociente, vamos a ponerle Q. Ayer le da de Carmen, me están pidiendo a Carmen, si Toribio saca al otro año su DNI, o sea que actualmente, asumiendo que se refiere a que es mayor de edad, Toribio tiene 17. Entonces, como es el menor número de dos cifras, podría ser 10, podría ser 11, podría ser 12, podría ser 13 o podría ser 14. Porque eso es lo que tenemos en las claves, ¿no? Si usted pusiese, por ejemplo, 10, sería 170 y eso es divisible por 5, por lo tanto no habría residuo. Entonces, no puede ser 10, probando no puede ser 11, no puede ser 12, no puede ser 13, solamente puede ser 14. ¿Por qué? Si usted quiere verificarlo, ¿no? Si usted quiere verificarlo, si usted quisiese, ¿no? Ahí va a tener que tantearlo, ¿no? 17 por 14, no para verificar nada más, que tantearmos, 238, 238, entre 5, obviamente, todo número que termine en 5, es múltiplo de 5, entonces, el más chiquito sería 235, ¿no? Ya lo he sido de 3. No me interesa el cociente, pero si quisiera saber cuánto es el cociente, lo vamos a poner. 47, ¿no? No lo piden, pero bueno, no lo necesitan, ¿cierto? No lo necesitan. Solamente para, para saber, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. 1420, hemos hecho un montón de los ejercicios. Ya creo que ya otra vez, ¿no? Al inicio tiene X, una persona gasta la mitad de su dinero más 20 soles. Si gasta la mitad más 20 soles, ¿cuándo le queda? Le queda la otra mitad del dinero menos 20. Esto es lo que le queda luego de comprar, ¿qué cosa? Cuadernos. Esto es lo que le queda luego de la compra de cuadernos. Luego gasta la cuarta parte de lo que le queda. Si gasta la cuarta parte de lo que le queda, entonces, ¿cuánto le queda? tres cuartos. ¿Cierto? Tres cuartos más 30 soles. le queda menos 30 soles. Esto es lo que le queda luego de comprar libros. No sé cuántos, pero libros. Correcto. Dice que después de todas estas compras, que parece un universitario puede comprar libros, al final gastó todo su dinero. ¿Qué significa? Que no le queda nada. Esto es conocido para nosotros. El 30 pasa a sumar. ¿Cierto? Tercia, tercia. 10. El 4 pasa a multiplicar. 40. El 20 pasa a sumar. 60. El 2 pasa a multiplicar. 120. Correcto. 120. ¿Cierto? Entonces, este es nuestro amigo X. Ya está. ¿Qué te dice? Si al final gastó todo su dinero, ¿cuánto gastó en libros? Ajá. ¿Esto es lo que le queda después de los libros o no? Entonces, ¿esto es lo que le queda después de los libros? ¿Cuánto sería? Sería un medio de 120 menos 20. ¿Cierto? Esto es lo que le queda después de la compra de libros. Perfecto. Entonces, sería 60 40. ¿Sí o no? Esto es lo que le queda después de la compra de libros. Y si hizo una compra después de la compra de cuadernos, si hizo una compra más en libros y al final no le quedó nada, entonces esto fue lo que gastó el libro. ¿No ves que lo gastó todo? Gastó todo en libros. ¿Me entendió la idea? ¿Sí? Claro, porque una vez que ya no le queda nada, entonces eso es como hizo dos compras, si eso es lo que le queda después de los cuernos, gasta todos los libros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Nicole, excelente. Vamos a la siguiente, por favor. 1,421. Muy bien. Trabajando, por favor. 1,421. ¿Cuánto sale, por favor? Es un tema muy bonito, ¿no? Combinatoria. Vamos a verificar la foto, ¿eh? Sí, está bien. Muy bien. Ya esa pregunta no tiene clave ahí. Ahí la clave así, más o menos calculando, debe sobrepasar los 700 o 800. Es imposible que salga 1,000, que salga 136. Definitivamente. No sé qué has hecho, Maldonado, pero hay que tener cuidado ahí. Pero como sabemos que en Agraria cometen errores, yo pienso que usted tranquilamente podría buscar la primera respuesta que tenga coherencia, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ver esta pregunta, ¿ya? ¿A qué te refieres con valores preestablecidos, Diego? Hay que tener cuidado. Es que hay muchos valores. Yo puedo asignarle hasta 8 valores, 7 valores. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a explicar aquí, ¿ya? Voy a explicar aquí, para que ya no haya dudas. No me sorprendería después de lo que vi en el simulacro que Agraria comete errores. O tal vez, también podría ser que no se ha reconstruido bien el problema. ¿Está bien, pues? No, no, no. Nada que ver. Igual sobrepasa al 1000. Bien, vamos a ver. Veamos, a ver, ustedes me darán su observación. Tengo un número de tres cifras diferentes. Ajá. Tengo un número de tres cifras diferentes. Donde a es diferente de b y es diferente de c. ¿Cierto? Perfecto. Se sabe que la suma de sus cifras es 8. O sea, ¿qué es lo que le están diciendo? A más b más c es 8. Claro, yo pienso que todos pensaron en esto, ¿cierto? Uno, dos, y cinco. Verifique, por favor. ¿Está bien? Esas son las cifras, ¿cierto? Calcular la suma de todos los números de dos cifras que se pueden formar con las cifras del número. Pero, este no es el único juego. Hay más juegos. Por ejemplo, uno, tres, y cuatro. También suman ocho. ¿Estamos de acuerdo o no? También, uno, cero, y siete. Claro, el cero no podría estar aquí, ¿no? Definitivamente. Pero podría ser uno, siete, cero, siete, uno, siete, uno, cero, ¿cierto? Y todas las permutaciones. También podría ser dos, cero, seis. También podría ser tres, cero, cinco. Me parece que el autor ha querido hablar de él, pero ¿y el resto? Entonces, acá tenemos un problema. Tenemos varias opciones. Me parece, me parece, que solo tomó la primera. O tal vez, como te digo, el texto original, tiene más, tiene más, tiene más, este, soluciones. O sea, tiene más, este, tiene más datos del texto que va a restringir que no sean estos, ¿no? Por ejemplo, podrían decir, no sabiendo que dos de sus cifras son impares y una es par, aunque también cumpliría con este. Acá ya no, porque acá hay cero. Entonces, si yo voy a formar números de dos cifras, ¿cuáles serían? Serían el 12, el 21, el 51, el 15, y son también diferentes. Este, 1 con 2, 2 con 1, 2 con 5, ¿cierto? 5 con 2. Y 1 con 5 y 5 con 1. Si usted suma todo esto, ¿cierto? Sale 176, me parece que eso es lo que han hecho. Ya pues, pero eso sería para él. ¿Y qué hacemos con él, con él, con él y con él? Algunos, por ahí, que saben algo más o menos, van a decir, profesor, pero lo mismo cumple con la 2. Sí, pero no con la 3, ni con la 4, ni con la 5. Ahí fuiste. ¿Me entiende la idea o no? Entonces, por ahí, algunos, ¿no? Dicen, profesor, con la 2 también. Es parecido. Es una coincidencia. Si tomo los valores, sería esta suma, ¿cierto? Sumaría esto. Aquí, ¿qué sería? Sería 13 y 31, 34 y 43, y 14 y 41. Y acá sumarían también 176. Pero eso es lo mismo. Está bien, ahí, pero a partir de acá ya no. Acá se empieza a repetir otra cantidad. Por ejemplo, en la 3, ojo, quiero números de dos cifras, 1, 0 y 7. El número podría ser 10, pero ya no 1, porque son de dos cifras. Ah, el 7 no, pero el 70 sí. El 17 sí, y el 71, también. Esto sería 8, 7, 7, 7, 7, 14, 15, 16. ¿Te das cuenta, este, te das cuenta, este, Diego, que ahí ya no sale la misma respuesta, sale 168, porque quiero un número de dos cifras? Y la pregunta es, mi estimado, ¿cuántos números se pueden formar? Hasta aquí sería 176 más 176 más 168, porque son números que se pueden, porque puede ser o esto, o esto, o esto, puede ser o esta suma, o esta suma, o esta suma, ahí en detalle, ¿no? Entonces, si usted hace lo propio con la 4, y lo propio con la 5, que ya no tengo espacio, va a salir lo mismo, 168. Entonces, la pregunta es, ¿qué marcamos? Bueno, pues tendría que limitarme a decir esto, tal vez el ejercicio ha tenido más texto, que te ha reducido las otras opciones, ¿no? No lo sé. ¿Me entendió Diego? ¿Me entendió Matías? ¿Me entendió? Confirme. Entonces, ahí hay un detalle, ¿no? Si yo estoy en Agraria, como pasó en el simulacro, marcaría la respuesta que más, porque en el, en el, en el simulacro, en el problema de los cuadraditos, en el problema de los cuadraditos de Agraria del simulacro, si tú le pones 30 cuadraditos por lados y respuestas, sale 930, entonces posiblemente puede haber habido un error de digitación. pero yo quiero que vea que en estos casos la única clave que yo podría marcar es esto, tal vez el autor hizo esto y como a todos nos pasa, se le pasó, pues a mí también se me pasa algunas cosas, somos seres humanos. ¿Me entendió Dieguito? ¿Me entendió Matías? ¿Me entendió Francisco? No sé de qué estabas hablando tú, Francisco. Verifiquen. Confirme. Y lo dejamos así como observación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendió? Sí, correcto. Vamos a la siguiente, por favor. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Yo marcaría la, pues ya qué me queda, tal vez él solo pensó en estos y no se percató de los otros. Dijo, ah, ya siempre sale 166. Ah, 176. Pero no se percató que también podía salir 168. Preguntas, dudas, observaciones, reclamos, quejas. Bien, perfecto. Perfecto. No te preocupes. No te preocupes. Son cosas que pasan, pues chicos, no vamos a hacernos líos por esas cosas. Entonces, ahí yo marcaría la 166 con la observación de que puede haber una mejor respuesta, pero no hay que hacernos bolas. Tampoco vamos a estar reclamando. Es igual que el examen de San Margo, ¿no? O las pruebas han reclamado, porque en el caso le van a hacer. Así está nuestro país, jóvenes. ¿Hasta cuándo estaremos así? Muy bien. Acá tenemos un cuadradillo. hermoso cuadradito. Qué bonito. Parece una espada, ¿no? Parece una, perdón, parece una de esas estrellas ninja, ¿no? Esas de metal que se lanzan. Ahora entiendo por qué agraria no entrega sus exámenes después de terminado, ¿no? Porque la gente se podría dar cuenta y podrían haber reclamos, ¿no? Esperemos que ahora la subnedu que va a supervisar los exámenes ponga un poco más de fuerza ahí, ¿no? Correcto. Creo que todos se percatan... Qué linda. Muy bien. Qué linda, Gerardín. Escúchame. Dicen que esto vale cinco. Muchos japoneses ve flaca. Bien. Esto es dos. Entonces, ¿cómo son todos, este, Gerardín? ¿Todos son iguales o no? Ah, qué feo tu corazón. Punteamos muy alegremente. Tiquitiquitiquitiquitiquitin. Tiquitiquitiquitiquitim. Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquititiquititin. Dos. Como todo vale cinco, nenas. Y creo que es obvio que lo de aquí es igual al de aquí. Sería tres. Entonces, acá tendría que tener uno con cinco. y 1,5 y ya está esta es la S del sapo ahí está tu enamorado el sapo perfecto muy bien es base por altura sobre 2 y esto es 1,5 unidades al cuadrado ni siquiera dice las unidades que fue su corazón negro tiene que decir unidades al cuadrado porque es una superficie muy bien el área total sería 4 S pero cada S es 1,5 por 4 6 como es una superficie unidades cuadradas muy bien ahí está muy bien dice que todas son iguales a la que feo bien las 1,423 me están escribiendo al privado de que es repetida confirme por favor chicos confirme si es repetida para no hacerla a la manzanita confirme por favor confirme que es repetida correcto entonces ya tú la haces para que te luzca para que te digas que te ha salido a la que feo tu corazón muy bien 1,424 muy bien entonces 1,422 1,423 repetida 1,423 ahí está repetida ahí está muy bien nos preparamos para el partido vayan sacando la canchita vayan sacando la canchita ya está sí pasamos a la siguiente qué rápido estamos hoy día 1,424 5 máquinas necesitan ah este es lo mismo que hemos hecho ¿recuerdas? número de obreros otra vez por número de días por número de horas por día sobre obra por dificultad esto es una constante ¿no? claro pero obreros es quien hace la obra pero aquí no hay obreros ¿qué cosa? hay máquinas ahí está en vez de obreros hay máquinas que son quienes hacen las el trabajo ¿no? ajá acá tenemos la obra que son toneladas ahí está de carbono oh my gosh de carbono ahí está ¿no? ¿qué es carbono? será carbono 12 el más representativo entre los isótopos del carbono durante 15 días días si hay 8 horas por día entonces correcto listo cachorros entonces vamos si permanece constante ¿qué permanece constante? la estructura bien primera cantidad de obreros o máquinas primera cantidad de días primera cantidad de horas por día la obra que es la tonelada procesada segunda cantidad de máquinas segunda cantidad de días segunda cantidad de horas por día segunda cantidad de toneladas ¿está bien? sí cinco máquinas correcto necesitan 50 toneladas de carbono 50 toneladas de carbono durante 15 días a razón de 8 horas al día ¿cuántas toneladas de carbono se necesitan? no sé ¿cuántas toneladas de carbono necesitarían 8 máquinas? correcto 8 máquinas para 45 días de trabajo trabajando a razón de 9 horas al día una regla de 3 compuesta súper sencilla no problem el 8 el 8 chau 8 15 a va 1 15 a va 3 muy bien quinta 1 quinta 10 el x que venga al otro lado 3 por 9 27 el 10 pasa a multiplicar 270 toneladas confirme por favor correcto muy bien siguiente chukis 1425 1426 ahí está vamos a sacar foto listo listo sigamos 1425 1426 muy bien creo que estamos 8 ya esta semana no sé si entregarán ya les han entregado el siguiente libro confirme nadita nadita ni un poquitito nadita que feo estás tranquilita Fátima que pasa estás enfermita nada que agresiva la gente que fue tu corazón por qué son así por eso no tengo hijos muy bien 1425 ajá y al costadito 1426 ya está sí Francisco bien se tiene un grupo de niños perfecto si se distribuyen en filas de 7 niños ajá entonces X número de filas si son X filas y en cada fila pongo 7 niños esto es el número de chukis ¿cierto? resulta cierto número de filas pero si los mismos niños se distribuyen en filas de 4 niños ahora quieren filas de 4 niños ¿cierto? habrían 3 filas más que en el caso anterior esto sería el número de niños y el número de niños es el mismo que se ha reorganizado listo ¿están ahí chukis? bien ¿qué sería? sería 7X es 4X más 12 venga para acá 3X y esto es 12 ¿cuánto vale X? 4 X vale 4 ¿están más de acuerdo o no? X vale 4 pero no te piden eso le piden la cantidad de niños profe ¿en cuál reemplazo? no en cualquiera bueno verifique por favor entonces me parece que podría reemplazar aquí sería 7.4 28 28 chukis profesor no te piden eso te piden la suma de cifras 10 ¿estamos de acuerdo? confirma Fátima ¿está de acuerdo usted? ¡qué linda! yo tengo un poquito más Fátima yo tengo un poquito más ala que 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 zapa la gente ahora ¿no ves? ahora entiendo por qué algunos animales se comen a sus hijos hoy bien 1426 chukis 1426 ahí está ya lo puse qué linda la que fue tu corazón muy bien ¿cuántos números de tres cifras son mayores que 100? números de tres cifras mayores que 100 ah ya el primer número de tres cifras mayor que 100 ¿quién será? el 101 ala que he dado el otro el 102 hasta el 999 ¿no? 999 ¿no? correcto y como son consecutivos ¿cierto? ¿cómo puedo saber cuántos son? el número de términos el número de términos hace un momento lo apliqué ¿cierto chukis? es el último menos el primero más uno ¿alguien que me ayude por favor? chiqui chiqui sería 899 ¿no? hecho 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 qué bonito ya está vamos con la siguiente voy a sacar foto ¿ya? 1427 vamos chicos 1427 1428 1427 y 1428 bien vamos bien salió la 1427 voy a borrar a ver jovencitos vamos a ver qué le dicen se desea acercar un terreno triangular cuyos lados miden 69 84 y 108 con alambre sujeto a estacas a estacas equidistantes o sea la misma distancia y separadas por la mayor distancia posible o sea la distancia debe ser la misma y debe ser la mayor posible pero en cada vértice pero que en cada vértice se encuentre una estaca cuántas estacas se necesitará en total hay una fórmula para estacas ¿cierto? ¿conoces esa fórmula? bien voy a ponerla aquí si no la conoces le pongo aquí número de estacas esa misma fórmula funciona para número de postes colocados de manera equidistante número de palmeras no sé número de focos en un aviso luminoso número de clavos no sé para una construcción para un zapato en una suela no lo sé entonces aquí tenemos en realidad dos fórmulas ¿no? cuando la figura es abierta y la figura es cerrada para figura cerrada y para figura abierta para figura cerrada el número de estacas es el perímetro ¿no? entre la longitud entre estaca y estaca ¿cierto? y el número de estacas para figuras abiertas es parecido ¿no? es el perímetro de todo el terreno por la longitud entre estaca y estaca y aquí más uno no sé si recuerdo esa fórmula por favor no sé si recuerdo esa fórmula se la pongo porque me parece que no tuvimos la oportunidad de hacer problemas de este tipo por ejemplo ¿no? acá pongo una estaca una estaca una estaca una estaca una estaca y una estaca acá le pongo 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros ¿cuál es el perímetro? 5 10 20 ¿no? es claro 10 20 30 ¿cuánta es la longitud entre estaca y estaca? es 5 ¿cuántos es estos 6? ¿serán 6 estacas? veamos 1 2 3 4 5 6 ¿por qué? figura cerrada ¿cierto? si fuese una figura abierta si fuese una figura abierta me parece que ha venido así no sé si recuerdo usted dicen que en una avenida van a poner postes y para que la calle se ilumine de manera homogénea no sé si usted ha visto los postes están a la misma distancia vamos a ponerle 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros y 5 metros poniendo un poste al inicio y uno al final obviamente el número de estacas o el número de postes que es la misma fórmula ¿cierto? sería 5 10 25 ¿no? 25 entre la longitud entre poste y poste más 1 5 más 1 6 son 6 postes 1 2 3 4 5 6 correcto entonces la fórmula es parecida pero hay que tener cuidado no es lo mismo que la figura esté cerrada como un lago ¿no? como la letra O ¿no? o que la figura esté abierta como la letra N o una pista o una avenida que se le pone árboles o se le pone postes o estacas confirme por favor si me he entendido ahora sí vamos a ampliar confirme por favor si he entendido si se me escucha si se me ve creo que a veces tenemos problemas con la señal también siempre hay que estar pendientes de eso confirme por favor vamos correcto ajá más o menos ¿no? más o menos ya está ahora 1427 ¿qué tenemos? tenemos un terreno triangular pero los lados son disímiles o sea tengo por ejemplo un largo así uno así y esto de aquí por ejemplo es más grande ¿no? correcto es un terreno triangular 69 metros ¿correcto? 84 metros ¿cierto? 108 metros ¿qué voy a poner? voy a acercarlo o sea voy a ponerle perímetro ¿cierto? con alambre sujeto a estacas equidistantes y separadas por la mayor cantidad posible pero que en cada vértice se encuentre una estaca la mayor distancia posible voy a tener que poner una estaca aquí una aquí una aquí una aquí ¿cierto? una aquí una aquí puntos intensivos una aquí una aquí una aquí y quiero que la distancia sea la máxima posible distancia entre estaca y estaca debe ser la máxima posible debe ser la misma la máxima posible ¿cierto? y todas las estacas deben ser equidistantes ajá entonces le voy a encontrar una distancia que sea igual en todos los lados ¿cierto? me parece que lo más adecuado es sacar su máximo común divisor de los tres valores ¿no? y por lo que yo puedo ver 15 suman 12 solo tienen tercia ¿no? o tienen otra cosa a ver si me coinciden otra cosa tercia ¿no? ¿tercia sería cuánto? 23 ¿correcto? tercia de 84 vamos a ver 84 vamos a ver las unidades metro 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 correcto 28 ¿no? 108 también tiene tercia 36 oye y ahí queda ¿sabes por qué? porque 23 es primo estos son primos entre 5 entonces el máximo común divisor es 3 ajá es la máxima distancia ¿no? acá acá va a salir como 60 70 ¿no? esa clave es muy pequeñita a menos que diga cuántas se necesitará en una de las ¿de las cómo se llama? en unas y ni siquiera sí ¿sí o no? el número de estacas es una abierta ¿sí o no? o cerrada es una figura cerrada ¿sí o no? será todo el perímetro ¿y todo el perímetro ¿cuánto será? 69 más 108 más 84 entre 3 no sé si alguien ha operado esa cosa debe ser 80 más o menos no va a ser este vamos a ver 69 más 108 más 84 más 84 87 verifique por favor correcto no te digo las claves las claves son muy pequeñitas las claves son muy pequeñitas pienso jóvenes que tal vez por una cuestión de digitación copiaron las claves de otra pregunta eso podría ser pero la pregunta está bien hecha ahora si te pidiesen ¿cuántas está acá tiene uno de los lados? acá sería 23 acá sería 28 y acá sería 36 a ver no tampoco entonces estoy seguro que a usted no le salió esa pregunta entonces usted no es el problema jovencito el problema no es usted el problema tal vez son las claves ¿no? confírenme por favor confírenme chicos sí sí está bien siempre Fátima siempre el problema es él correcto bien pero más importante que la respuesta jóvenes por favor Francisco este Elmer Fátima ¿no? Rocío Romina más importante que el hecho de ver la respuesta me parece que es que vea los modelos podría repetirse ¿no? entonces tiene que tener cuidado que hay una fórmula para figuras cerradas y para figuras abiertas ¿estamos de acuerdo? es lo más importante ¿estamos de acuerdo chicos? no se me preocupen ¿ya? ¿sí? claro o sea lo que pasa es que al haber estacas en las esquinas significa que la distancia siempre va a ser la misma porque podría ser que si yo le pusiese seis por ejemplo entonces acá quedaría en el aire entonces ya no daría la vuelta al decirte que se ponen estacas en las esquinas haces que el tres se repita en todos si no estuviese yo podría tal vez ajustarlo a otra respuesta tendría que ser un poco más manual aquí podría poner estacas una sola estaca de 42 y 42 acá una estaca de 54 54 de acá podría poner tres estacas entonces sería pocas estacas ¿no? y la respuesta sería mucho más chiquita ¿no? porque también podría ser ¿no? podría hacerlo pero acá dice al decir equidistante significa equidistante en todo el perímetro porque si fuera equidistante en cada cara acá podría poner tres cuatro cinco seis la respuesta sería seis y peor todavía bueno le voy a sacar fotos bueno al menos este problema nos ha servido para hacer un poquito de teoría que es importante ¿no? porque hace tiempo que no hacemos nada de teoría estamos solamente practicando y hay que ver también algunas opciones ¿no? hay que aprovechar el problema para poder profundizar esta foto está mal voy a sacar el nuevo bien vamos a la siguiente por favor esta foto está mejor a veces sale movidita la foto ¿no? mil cuatrocientos veintiocho por favor mil cuatrocientos veintinueve se entendió lo que he hecho con las estacas sí por favor verifique correcto correcto ah ese es fácil Si gusta, puedes aplicar el teorema del resto, ¿no? ¿Te acuerdas de álgebra? Eso califica. Podrías aplicar si quieres, ¿no? O si no, lo dividimos. Más fácil. ¿Cómo se divide? Te piden que des el residuo. X a la cuarta más... A menos 81. ¿Cierto? Dividido por, es una fracción, X al cuadrado más 9. Uy, qué fácil. Yo no me hago bolas. Lo divido, ¿no? No me hago bolas. Lo divido, ¿no? ¿Entre cuánto? X al cuadrado más 9 por X al cuadrado más 9 serían X a la cuarta menos 81, ¿cierto? Residuo, 0. Se acabó. Residuo, 0. Es exacto. Claro. Recuerda usted de que mi amiguito es X al cuadrado más 9 por X al cuadrado menos 9, ¿no? Sería el cuadrado del primero menos cuadrado. Diferencia en cuadrado, ¿no? Listo. Más fácil imposible. ¿Estás ahí, por favor? Sí, todos ahí, por favor. Correcto. Bien. Siguiente, por favor. Dice, tangencialmente se colocan tres monedas de dos centímetros de radio. ¿Cuál debe ser el radio mínimo de una circunferencia que encierre a todas las monedas? Si quiero que las encierre y que el radio sea más pequeño, entonces van a tener que estar con más de un punto de contacto, ¿cierto? O sea, más o menos. Tendrían que estar, ahora voy a dibujar lo bonito. Fue complicado dibujar circunferencias a mano. Nada, la que fue a tu mano. Algo así, ¿no? ¿Cierto? ¿Algo así? ¿Sí? Fíjate, tú lo ordenas bonito, pues. Tú le das un toquecillo. Ya está. ¿Está bien o no? Qué feo tu corazón. Bien, estamos o no, por favor, ¿me entiende? Profe, ¿y cuál sería la circunferencia más grande? Ah, si te dicen tangencial, podría ser así, ¿sí? Ah, y como cada radio vale dos. El radio más grande sería esto, ¿sí o no? ¿Sería cuánto? Seis. ¿Sí me entienden, no? Pero como quiero que sea, como quiero que sea la circunferencia más pequeña, los juntos, pues, ¿no? Acá hay tangencialidad de él con él, él con él. Muy bien. ¿Sí me entienden, no? Esto sería la respuesta si te pidiera lo máximo. Me parece que es la que te pide. Oye, pero así al ojo nomás, si te piden lo mínimo, no va a salir entero. Capaz lo quieren redondeado. Vamos a ver. Si te fuera máximo, la respuesta sería 6. Pero así como está, eso no va a salir entero. Hay un triángulo de 30 y 60 ahí. Ahora, vamos a hacer los trazos, ¿eh? Esta es una línea recta. Ahí está. Una línea recta. Ahí está. Una línea recta. Aquí es 90 grados, porque es punto de tangencia. ¿Cierto? A ver. Ahí está. Ahí está. Ya, al menos tengo dos aquí. Ahí hay dos. Debe estar más chueco, porque está más chueco que tu vida, profe. Ya no importa. Este es el vikini. ¿Ha visto el vikini que está ahí en medio? Ya está. Ese es el radio. Ese es el radio. ¿Está bien o no? Este es punto de tangencia. 90 grados. Esto es un triángulo equilátero, o sea que esto es 60. Por lo tanto, esto es 30 y 30, porque esto es un centro. Entonces, voy a pecocear acá. Pequitas, pequitas. Voy a pecocear acá. ¿Está bien? Voy a pecocear voy a, ¿no? Todavía muy tarde. Mucha peca, mucha peca. Entonces, aquí. Oye, estoy encontrando errores. Eso me preocupa, ¿no? Se me está cayendo, agraria. Se me está cayendo, agraria. Claro, hay detalles ahí, chicos. O sea, creo que ustedes no se están dando cuenta, ¿ah? Oala, que fue tu corazón, ¿ah? Que fue tu corazón agraria. No pasa nada contigo. Promeo tiene más nivela. 30, 2. Esto es como K. Esto es K raíz de 3. Y esto es 2K. Y 2K justo es lo que quiero, ¿no? Lo que me falta. El pedacito, lo que me falta. Ahí está. Chi. ¿Cierto? Ok. Entonces, K es 2 sobre raíz de 3. Tú sabes que está frebido que un radical esté como denominador. Tiene que ser racionalizado. Tu profesor de álgebra, seguro, él ha tocado ese tema, ¿no? Y va sustentado. Porque él es el profesor, pues, que domina la parte teórica, ¿no? 3. Verifique, por favor. Entonces, por lo tanto, 2K, que es la hipotenusa, sería dos veces el valor de K. Y el valor de K es 2 raíz de 3 sobre 3. Esto sería 4 raíz de 3 sobre 3. Entonces, este es mi milito. Entonces, emocionados, el radio debe ser, ¿qué cosa? 4 raíz de 3 sobre 3, más el pedacito que falta, 2. Vamos a calculadora. Capaz está redondeado. Capaz es 4 y una décima, ¿no? A ver. 4 raíz cuadrada de 3 entre 3, más 2. 4.3. Ah, 4.30, ¿no? Ya, acá hay dos opciones. O la persona que operó, que digitó, tal vez tenía decimales. Hubiera sido tranquilamente 4.3, ¿no? Porque como el siguiente cero queda en 4.3. ¿Estamos o no? O la pregunta era, no el mínimo, sino el máximo. Porque el máximo, ¿cuánto es? 6. Confirme, por favor, si usted está de acuerdo con esa observación. Por lo pronto, yo le voy a poner como respuesta a un decimal 4.3. Y no me voy a hacer líos. Eso es posible, ¿no? Es posible que se den comidas decimales. O, si tú quieres, le haces cambio al texto. Y en vez de poner menor, le pones mayor. ¿Y qué va a pasar? La respuesta sería 6. Confirme, por favor, chicos. Confirme, por favor. O, tal vez, no era 2 centímetros. Era, no sé, 2 raíces de 3 o algo así, ¿no? O algún dato, ¿no? Tal vez una raíz se pasó. Confirme, por favor. Pero, ¿por qué te haces el problema, Francisco? Mira, lo importante no es tanto aquí la clave. Lo importante es que analicemos los problemas, ¿no? Y que veamos algún detalle. No te olvides que los problemas no son literales. O sea, son reconstruidos. Capaz hay un datito. Capaz el chico no recordó mínimo. Capaz era máximo. Son problemas reconstruidos, ¿ya? Porque la universidad no te da el problema cuando, no te da el examen cuando termina. Debería hacerlo, pero no lo hace. Para que haya más transparencia, ¿no? Y más corrección. No reniegues. No lo vayas. Sigue adelante, ¿no? Vamos a verificar. Está bien. Perfecto. Buena foto. Muy bien, sigamos. No reniegues. Claro. En el caso de UNI y San Marcos, ellos terminaron el examen, te lo dan, ¿no? Para que usted pueda corroborar la respuesta, ¿no? Y en el caso de que hubiese un reclamo. Aunque San Marcos últimamente se ha comportado mal. Con este último examen virtual no ha querido hacer caso a los chicos, ¿no? Han tenido que llamar al rector, al congreso, ¿no? Para poder defender los derechos de los chicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Estamos en el Perú. Qué pena que tenga que pasar eso en nuestro país. Bien. 1,430, 1,431. Vamos. 1,430, 1,431. Vamos, chicos. Ustedes. Vamos, chicos. No reneguemos. No hay que renegarle, chicos. No hay que renegarle. Por último, ponle máximo y la respuesta es 6. Se acabó. Tanto, ¿no? Ay, muchachos. Hay que seguir con más. Nosotros nada nos detiene. Hay que seguir, ¿no? Me saquen fotos, ¿no? Tampoco me hagan memes, ¿no? Tranquilo, pues, como te botas hoy. Te botas como agua yushia. 1,430. Ahora sí, vamos a terminar. Dice, de cada 13 alumnos en un colegio, 3 son mujeres. Ajá. De cada 13 alumnos, 3 son chicas. Debo entender que los otros 10 son varones. Profe y yo. Ah, no, pues, estamos hablando de varones y mujeres. ¡Hala, qué feo tu corazón! No dice que son, por cada. Entonces, como dice por cada. ¡Qué lindo! Ya, ya, espérate. A la canchita se te quema. Se te quema la canchita. ¡Hala, qué feo! Por cada 13 alumnos. Tienen que entrar a clases, ¿ah? El profesor Víctor lo va a atrapar, vas a ver. El profesor Víctor Camata con su canchita ya, este, viendo el partido y nosotros acá. Claro, peloteo también seguro el profe. Claro, esto es un pelotero. Ajá, ahí está. Ahí está. Porque dice por cada, es una proporción. Hay 50 varones. Entonces, estos son 50. Entonces, 10K es igual a 50. ¿K vale? 5. ¿Qué te piden? ¿Cuántos alumnos hay en total? Lo que te piden es el total. Sería 13 por 5. Sería 50. ¿Cuánto sería? 65. Correcto, gracias. Bien, 1431. En una votación, el número de votos oscila entre 260 y 220. O sea, entre 220 y 260. Correcto. Pero el número de votos dice, si se cuenta de 6 en 6 o de 7 en 7. Si se cuenta de 6 en 6 es múltiplo de 6. Si se cuenta de 7 en 7 es múltiplo de 7. Y siempre sobran 3 votos. O sea, múltiplo de 6 más 3, múltiplo de 7 más 3. Entonces, esto es múltiplo del mínimo como múltiplo. 6 y 7, 42 más 3. Esto es 42 veces K más 3. ¿Y eso qué cosa es? ¿Es el número de votos o no? ¿Estamos o no? Si usted gusta, puede espejarlo como una ecuación. Pero como usted es un trome, pero de tromes. Usted es un bandido, o sea, ¿no? Le va a dar valor. 6. Que es el único valor posible. Con 5 no encaja, ¿no? 42 por 6. Más 3 de regalo. 255. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A preparar la canchita. Vamos. A ver. Listo. Bueno, a diferencia de otros exámenes, hoy hemos encontrado un poco más de observaciones. No se olvide, por favor, que son reconstrucciones, ¿no? Entonces, siempre hay un margen, ¿no? De que el chico no se recuerde, pues, a la perfección todo. Pues, no creo que nadie se recuerde toda la pregunta con todas las claves y todo, ¿no? ¿Sí me entiende, no? ¿Sí me entiende, no? Correcto. Lo importante es ver los temas que vienen para poder armar un bonito seminario, ¿no? Y poder completar algunas cositas que faltan. Si hay un tema que quedó en el aire, poderlo completar. ¿Sí me entiende, no, chicos? ¿Sí me entiende? ¿Se me entendió, por favor? ¿Se me entiende? Confirme, por favor. A ver, confirme. Ya, Romina, deja la canchita. Muy bien, Romina. Muy bien. Bien, hemos terminado. No hay más, ¿no? Partido, partido. Voy a sacar la canchita, por favor, con la canchita. Partido, partido. Chi, chi, chi. ¿Está? Muy bien. ¿Has visto mi polo hoy día de Sullivan? ¿Has visto mi polo de Sullivan? Mi polo de Sullivan. No, oye, deja mi polito. ¿A qué te pasa? Bien, chicos, como siempre ha sido un gusto. Toco mi polito de Sullivan hoy día. Ahí está, mira. Igualitos, ¿no? Ese es cuando dictaba en promedio de la Molina. Igualitos. Ya, ya. Ahí sí, ahí sí participan todos, ¿no? Bien, chicos. Ha sido un gusto verlos, como siempre. Me da mucho gusto saber. Gracias por participar también, en serio. Qué feo tu corazón, brillita. ¡Ala, qué feo! No, ahora estoy más flequito, más bien. Bien, chicos, ha sido, ha sido, este, un gusto verlos. Nos vemos el siguiente, el martes, para continuar, por favor. Ya me comunican si le dan su libro, ¿eh? Listo, chicos, cuídense. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Chao. Cuídense. Gracias, gracias. Nos retiramos para el partido, ¿sí? Porque ahorita me voy a enfermar y no voy a dictar en el siguiente bloque. ¡Ala, qué feo tu corazón! ¡Qué feo, Fátima! Bien, chicos, buenas tardes con todos. Ha sido un gusto verlos hoy día. Gracias por participar. Gracias, gracias. Gracias, Arianita. Cuídate. Chao. Chao, Francisco, Brigitte, Jason, Fátima, Aide. Cuídate. Chao. Pórtense bien.